¿Qué estás haciendo? ¿Vas a lavarte las manos? ¿Y los jarritos? ¿Qué hicieron aquí? Tres hoyos, tres ojos de agua No fue una niña ¿Sí? ¿No fuiste tú? ¿Ya sabes qué vamos a hacer? ¿Ya sabes qué vamos a hacer? ¿Usted era una piscina para sus carritos allí? ¿Es una piscina de carros? Sí, es una piscina de carros Y en la piscina de carros podemos poner piedras y pedernos ¿De verdad? ¿Solo piedras y agua? ¿Es por una piscina? Sí ¿Sí? ¿Y quién fue el señor que construyó esa piscina? ¿La niña? ¿La niña? ¿La niña? ¿Qué hacíamos? Allá están Sí, allá están Ok ¿Y van a lavarse las manitas, los carros? ¿Qué van a hacer? ¿Ya van a ir a comer? ¿Para volver a regresar a jugar? Sí, vamos a comer ¿Me van a decir si les gustó la playa o no? Sí, les gustó la playa ¿Sí? Sí ¿Tú crees que pueden venir más niños a jugar aquí a la playa? ¿Está divertido o no? Está divertido ¿Sí? ¿En dónde es la playa? Aquí A ver, ¿cómo se llama esta ciudad? ¿San Francisco? No ¿Cerquitas de Daily City? No, no ¿Dale City? ¿Dale City? Sí Se llama como se llama Ok Miren lo que estoy haciendo Estoy lavando Vamos al agua Vamos al agua Vengan, vamos al agua Ahorita vinemos por los carros Vamos al agua Sí, ahorita vamos Vamos al agua Ven Daniel Ahí déjalos Ahorita vinemos Mira un avión Hay un avión arriba Mira Va volando Va volando Arriba de la playa Ok Daniel Vamos al agua Ahorita vinemos por los carros No te los van a robar ¿Crees que te los van a robar? Sí Vamos Vamos a la playa Vente Ven Daniel Déjalo ahí No te los roban Yo los voy a chequear Ok Aquí nadie se roba nada Vamos Si no escribimos tu nombre Ajá Escribes tu nombre Vamos a ir acá A ver si hay cangrejos en la arena ¿Crees que haya cangrejos aquí? Hay mucha gente pescando Mira Pero por qué no trajimos Pero por qué no trajimos Para pescar No trajimos nuestra caña para pescar Otro día vamos a traerla Las que Las que Las colas Las colas No yo rico Lo verde Oh lo verde Sí lo verde Ok Es un perrito Oye está ladrando Vamos Aquí viene el agua Mira ya que metieron algo al agua Mira Ya viene el agua Venga para acá el agua Ya viene el agua Ya viene el agua Ya viene la ola El Junior Ya viene la ola Mira 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 ¡Mira, Junior, mira! ¡Oh, guau! La tiraste muy lejos. Ahí está otra. Yo quiero, mamá. Acá hay más, vengan. Allá, allá, allá. ¿Dónde está Daniel? Ahí viene tu hermana, mira. Algo viene comiendo y no nos trajo, no nos invitó. Hay muchas conchitas. ¿Qué son esas conchitas, Daniel? Hay muchas. Hay muchas conchitas. Aquí está otra bonita, mira. Junta a esa también. Aquí hay una bebé. Acá hay otra, júntala. Ahí hay dos. Junior, encontró dos. Dani, encuentra una ya. Corre, Dani. Ok, aquí está otra, Daniel. Junta otra, Daniel. El que junte más va a ganar. Aquí hay otra más, Daniel. Mira. Dani, aquí. Acá hay otra más bonita. Yo estoy ganando. Dani, corre bien el agua. Corre, Dani, corre, Dani. Corre, Dani, corre. Dani, Dani. Daniel, aquí. Aquí, más. Ay, el agua. Corre, corre. Todavía alcanzas a agárralo. Antes que llegue el agua. Oh, es poquita agua. No. ¿Quién ganó? Ya. ¿Quién ganó? ¿Quién contó más? Ay, tu hermana te va a ganar, Daniel. Y es que tiene muchas, mira. Oh, guau. A ver. Están enteras, están bonitas. ¿Qué es adelante? Júntalas tuyas, Dani. Y las trampas, júntalas todas. Ya. No, guau. Son muchas. Oh, guau. En el reto de hoy, ganó. Ganó. Junior, Daniel. ¿Quién ganó? Junior. Yeah. Vamos a contarlas. Vamos a la orilla a contarlas. No, allá afuera. Vamos a contarlas. Junta más. Aquí hay más, mira. Aquí, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ve contando. Una más, una más. Aquí, aquí. Seis. Y hay una bebé acá. Sí. Mira, una bebé. Sí. Ok. Vamos a contarlas. ¿Quién contó más? Allá, donde está Jessica y Daniel. Ya me cuentan. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Una bebé. Oh, guau. Juntaron muchas. A ver, vamos a contarlas. Yo me meto. Aquí hay otra. Mira, mira. Mira, Daniel. Mira otra. No vayas a mojar ahí. No, hombre. Traías tu bolsa. ¿Ves este que era un cangrejo? No, no. No, esa se va a ensuciar porque la van a echar sus cosas ahí. ¿Qué me dijo bolsa? No, eso no porque la vas a ensuciar. ¿Cuántas juntaron? Cuéntalas, pues. Daniel, cuéntalas. Junior. Junior. Aquí. ¿Vas a contar, Dani? Junior. Junior. Daniel. Daniel está contando las cuantas. A ver, espera. Cuántas. Está muy bonita esta dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 34 Oh, mira lo que agarró Jessica A ver ¿Está vivo? Sí, está vivo, se mueve A ver, mira, mira ¿Está vivo? Sí, mételo al agua A ver, se sume en la arena Se sume en la arena, si lo dejas ahí Él se mete a la arena Mira, mira, él se va a sumer a la arena Ay, se está muriendo Ya se está muriendo Ay, mira, se va con la corriente ¡Dónde? ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy!